La concejala de Educación y Cultura, Flor Prieto, ha convocado a los medios de comunicación en rueda de prensa para hablarles de la programación festival en materia cultural para Plasencia. Así como nos explica ella misma destacado el cine de verano en la Magdalena, Encontrarte y Festival Folk. Un total de 22 espectáculos, 10 pertenecientes a Encontrarte y 12 al Festival Folk, más 4 películas del cine de verano. Nos vamos a encontrar todos en tres programas. El primero en el cine de verano, por segunda vez en Plasencia. El segundo Encontrarte 2010 y por supuesto en agosto con la decimoquinta edición del Festival Internacional Folk. De ella hablaremos más despacito, poco a poco, pero quiero meterla en el programa cultural porque son los meses de julio y agosto los que abarcan estos tres programas. Y entre los tres programas vamos a tener 22 espectáculos. Diez son de los espectáculos que tenemos en el cine de verano y el Encontrarte y 12 del Festival Internacional Folk. Vamos a comenzar estas noches de verano, el verano cultural, el viernes todo de julio, o sea, ya mismo, este viernes, en la Plaza San Martín y terminaremos el 21 de agosto en la Torre Lucía con el Festival Internacional Folk. El cine de verano, al igual que el verano pasado, se expondrá todos los martes en el espacio cultural de la Magdalena y la hora de comienzo de las películas será a las 10 de la noche. Y en la elección de las películas se ha contado con todos los públicos, así el martes 6 de julio podremos ver la proposición, el 13 de julio la película de dibujos animados app, el 20 de julio Bienvenidos al Norte y el 27 de julio Más allá de los sueños. Por otro lado, la Edil de Cultura ha presentado Encontrarte 2010, un festival que recorrerá los más bellos rincones de la capital del Jerte para llenarlos de música, teatro y poesía. Serán 6 espectáculos todos los viernes del mes de julio más un sábado dedicado al público infantil. Este año contaremos con la asistencia de los siguientes artistas. El 2 de julio Los Sabideros en la Plaza de San Martín, grupo que hace conciertos homenajes a Joaquín Sabina. El 9 de julio tendremos La Linterna Mágica en la Plaza Danzano. El 16 de julio tendrá lugar una velada lírica de la mano de Elena Rey y Juan Sebastián Camino donde se podrá escuchar La Buena Ópera y Zarzuela Española. El sábado día 17 de julio a las 8 y media de la tarde tendremos el espectáculo de marionetas en la hora de las mariposas en el Parque de la Isla. El 23 de julio al Cuarteto Trotamundos y por último el 30 de julio a Paco Damas en la recién inaugurada Plaza Medina con un homenaje al poeta Miguel Hernández. El tercer espacio cultural del verano está dedicado al cada vez más importante Festival Folk cuyas características para este año nos la explica La Prepa Concejala. Recordaros que tenemos el XV Festival Internacional de Folk. Recuerdo que el día 18 de agosto es el segundo certamen de amigos del Folk Plasencia y los días 19, 20 y 21 en Torre Lucía ya tenemos pues el festival en sí con tres conciertos cada día y igual que en el certamen los tres finalistas cuyo premio recuerdo que era participar en el Folk del año que viene. Así comienza un verano cargado de cultura para el disfrute de toda la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!